Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos del Distrito Federal, ¿ok? Y su importancia en México. Esta lectura es tomada del Atlas de México, publicado por la Secretaría de Educación Pública 2010, ¿ok? Bueno, el Distrito Federal. El Distrito Federal es la capital de los Estados Unidos mexicanos, ¿ok? En la capital de México, en otras palabras. Su extensión territorial es de 1,495 kilómetros. Tiene 16 delegaciones y su población en el 2010 fue de más de 8 millones de habitantes. Tiene vegetación, fauna, clima, cultura popular, ¿ok? Voy a leer un poquito acerca de eso. La vegetación. El 40% de su territorio, el uso es principalmente urbano y en 33% de la zona, serrana, hay bosques templados. En el valle solo se distinguen pequeñas áreas de pastizales al noreste. En los terrenos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. La superficie agrícola comprende el 27% de su territorio, la fauna. Vígora de cascabel, rana moctezuma y rana de árbol. En los bosques de pino y encino, liebre, ardilla, tlacuache, musaraña, rata, canguro, gorrión, colibrí, lagartija de collar y mariposa. En los matorrales encontramos la comadreja, el mapache y el conejo. En los pastizales encontramos la rata y el ratón, la ardilla, almapache y la tusa. En los lagos de Xochimilco y Tláhuac, charal, sapo, rana, salamandra o ajolote. Culebra de agua y pato mexicano. Animales en peligro de extinción encontramos a los cacomixle, conejo de los volcanes o teporingo. El clima. El 88% de su territorio, el clima es templado, subhúmedo. El 7% tiene clima seco y semiseco. Y en el área de las cumbres de la Jusco hay una delgada franja con clima templado húmedo, 5%. La temperatura media anual es de 16 grados centígrados. Hay lluvias en verano, la precipitación total anual es de 600 mililitros en la región seca y de 1,200 mililitros anuales en la zona de la Jusco. La cultura popular. La música. En la plaza de Santa Cecilia o Garibaldi se encuentran conjuntos musicales típicos como mariachis, grupos norteños, jarochos, marimbas o tamboras que se contratan para amenizar fiestas o llevar serenata. También tiene artesanías. Concentra productos de todo el país que se venden en grandes mercados. La artesanía local incluye artículos en antimonio, peltre, hojalata, vidrio plano, papel picado y maché, piñatas, reiletes y alebrijes. Gastronomía. Es un crisol de la gastronomía nacional. Entre los platillos típicos locales hay tacos, tortas, nopalitos con chipotle, huitlacoche con crema, tlacoyos y tostadas de pata. Bueno, aquí está un poco de la Ciudad de México. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.